La nueva cinta de Sebastián Cordero es una road movie, pero ¿qué significa esto? Las road movies o películas de camino giran en torno a un viaje, generalmente de carretera. No son un género en sí, pues las hay que son comedia, drama, película de acción, de terror, etc. El término se popularizó en los años 50 en Estados Unidos, cuando Hollywood empieza a producir cintas como Rebeldes sin Causa, en una época en la que el automóvil representa un nuevo símbolo de libertad y estatus. El cine europeo, asiático y latinoamericano adoptan también el road movie de distintas formas. Se dice que uno de los orígenes del road movie sería la odisea de Homero. Los hermanos Coen realizaron una original adaptación de esta novela épica de la Grecia Antigua, en la que el héroe Ulises emprende un largo viaje de retorno a casa, pero la situaron en los Estados Unidos de los años 30. Como en la odisea, el road movie es una suerte de viaje iniciático, en la que los personajes sufren una transformación al verse confrontados a otros contextos y realidades. Este puede centrarse más en los personajes y su proceso interior. Otras veces, la crisis de identidad del protagonista es un reflejo de la crisis de una sociedad. Para el brasileño Walter Sales, que realizó Estación Central de Brasil y Diarios de Motocicleta, el viaje de sus protagonistas sirve de pretexto para descubrir realidades de la sociedad brasileña y sudamericana. En Diarios de Motocicleta, nos muestra la transformación de Ernesto Guevara hacia el Che, al descubrir la pobreza y las injusticias sociales de su continente. Otra característica del road movie es la importancia que toma el paisaje, casi como si fuera un personaje más. Como en la cinta ecuatoriana, ¿qué tan lejos de Tania Hermida?, en la que el paisaje andino se hace presente constantemente. ¿Pero qué te pasa, joder? Que a vos todo te parece muy guay, man. Y ya da iras. Que los volcanes molan, que los indios flipan, que los colores alucinan. O sea, este es un país que tiene unos problemas también. Otro elemento que se convierte en un personaje es el vehículo. Puede ser un automóvil, un tren, un bus, o una van como en la singular Pequeña Miss Sunshine, comedia negra en la que una disfuncional familia viaja acompañando a la pequeña Olivia a un concurso de belleza. Las road movies suelen ser viajes que tienen un punto de no retorno, transformando radicalmente la vida de los viajeros y a veces llevándolos a un destino inesperado.